Pero cuando decimos extraer no quiere decir que de un solo lugar está brotando. Hay una piedra por aquí, unos kilómetros más allá encontrarán otra. Y la sierra se conoce como la sierra de las milas, porque aparte del jade hay mármol, hay cuarzo, hay serpentina, que es la piedra roja que vamos a ver aquí. Hay jaspe, que es la piedra roja que está aquí a la par. También guatemalita, huchita. Y en la misma región corre un río que se conoce como río Motagua. Del Motagua podemos extraer piedra de río o piedra de jabón, como normalmente se le conoce. Vamos a aclarar que existen dos variedades de jade en el mundo. Una ría se conoce como nefrita y la otra se conoce como jadeita. La variedad que tenemos acá se conoce como jadeita. Para la nefrita hay 25 países en el mundo, aunque los mayores productores son China, Nueva Zelanda, donde no se llama jade, se llama piedra verde. Y también en British Columbia, Canadá. Mientras que la jadeita, que es esta, existe en Rusia, en Japón, en Kazakastán, en Myanmar, al este de California, en los Estados Unidos y en Guatemala, únicamente en Zaka Fah. Así que, normalmente cuando pensamos en jade, pensamos en verdes. Y además lo pueden ver ustedes, existe casi blanco, negro, celeste, rosadito y muchos verdes. Hay como 25 tonalidades de verdes. Todo ello es debido básicamente a su composición química. Cuando la jadeita empieza a formarse, primero se forma más o menos a 12 kilómetros de profundidad. No es una piedra volcánica, pero sí es una piedra metamórfica. Y conocemos que va llegando a la superficie por el movimiento de las capas tectónicas. Más claro, terremotos y temblores. Así que, ¿qué tenemos? Pues en común los seis países que mencioné. Tenemos volcanes y tenemos temblores y terremotos a la orden mundial. Así que, les decía que cuando empiezan a formarse, esto es silicatos de sodio y aluminio, que son minerales blancos. Pero difícilmente se quedan blancos. Con la inclusión de hierro y manganeso vamos a obtener negro. Con la inclusión de cobre vamos a obtener verdes. Con la inclusión del titanio vamos a obtener lila. Y con la inclusión del cromo, que es creo que el mineral más difícil de obtener, es que obtenemos el jade imperial. Esto que ustedes ven aquí le llamamos jade imperial. No tenemos una muestra porque es bastante difícil. Se obtiene como una veta, como una vena. Jamás hemos encontrado, aunque sea un bloquecito de ese tamaño, con ese color. Tenemos lo más reciente, el rosado, el celeste, el lila. Es del más reciente descubrimiento. Se descubrió hace 25 años. Aproximense para acá, por favor. Aquí vamos a ponerle un poquitito de agua, si encuentro agua, a esa piedra. Esa piedrita que tenemos ahí, tiene un poquito de contenido de lo que es el jade imperial. Usado por su margen. Es una pena que no tenga agua por aquí, pero aquí podemos ver un poquito. Miren, esto es el jade imperial. Pero el jade imperial puede ser un tono como el que vemos en el acrílico, un tono tanto más intenso como una esmeralda, lo vamos a ver ahí adentro. O este, que parece un verde menta, que también trabajado es hermosísimo. Todo lo que trabajaron los mayas, que está ahora en el Museo de Arqueología, en la ciudad capital, tiene este color. Para nosotros esta piedra es una piedra muy hermosa. Para los mayas tenía una connotación mística. Para los mayas el jade imperial era como la conexión entre esta vida y el cielo. Por eso mismo fue la creación de las famosas máscaras funerarias. Quizás ustedes han oído hablar de ellas. Les ponían en el rostro del rey, de la reina o del sacerdote. Porque los mayas creían que a la hora de morir, entre más piezas de jade llevasen consigo, pues les iba a ser más fácil acceder a la próxima vida. Los mayas creían en un cierto número de vidas. Creo que 13 era la última vida. Entonces, para acceder a la siguiente vida, ellos creían que debían ir adornados de jade. Ahora, los voy a invitar a pasar a lo que es el área del museo. En el museo vamos a ver réplicas. Ninguna de las piezas hechas en jade es original. Pero las vasijas, lo que está hecho de barro, sí es original. Así que pasen, por favor. Nos vamos a detener un momentito por aquí para darle un vistazo al otro tono de jade imperial. Que es precisamente este. Esto de aquí es el logo de la empresa. Si alguien está interesado en saber lo que significa nuestro logo, pues aquí hay una explicación. Sin embargo, lo que mostramos al fondo, esto es vidrio, pero tiene el colorido de la otra tonalidad que tiene el jade imperial. Y también las plumas del pensal, les cuento que son de ese color. Bueno, vamos a ver el mapa que tenemos afuera. Allí vamos a ver la localización de esa capa. Bueno, nosotros estamos localizados aquí, esa capa está aquí, pero aparte de eso, todo este mapa que muestra el área de México, me dice, y todo el área de Centroamérica, ya tiene nombres de los sitios arqueológicos en donde han encontrado algo hecho de jade. Esto significa que los Olmecas, los mayas y los aztecas que vivieron en la parte central de México, en lo que ahora es la Ciudad de México, es precisamente el área donde habitaron los aztecas. Por eso mismo su estadio se llama Estadio Azteca. Bueno, aquí si ustedes ven, tenemos tú, la tenemos, la venta, este es un lugar muy famoso. En la venta encontraron unas cabezas enormes, unas cabezas colosales, hechas no de jade, de piedra caliza. Eso es trabajo de los Olmecas. Después tenemos todo lo que es mayas. Los mayas vivieron en el área de México, se dice Honduras y Guatemala. Los Olmecas se iniciaron en México, pero fueron nómadas. Entonces, llegaron hasta la costa sur de Guatemala, después a Honduras, y por último a Costa Rica. Aquí les vamos a dar una idea de lo que es la dureza del jade. Vamos a poner a este chico a terminar la explicación. ¿Cómo le llamas? ¿Cómo se llama el bebé? Matías. Bueno, vamos a invitar a Matías que pase aquí, que venga a hacer la porra. Bueno, vean ustedes. Esta es una piedra muy dura para trabajar el jade. Hoy tenemos que usar máquinas, electricidad, diamante, pero los mayas lo trabajaron solo al natural. Vuelvanse, por favor, para que todos puedan entrar. Esta es una piedra que en una escala que va de 0 a 10, que en la escala de los minerales, que en realidad se llama escala de moz, esta escala va de 0 a 10, y eso es lo más duro, que es el diamante, y es lo que se usa ahora para trabajar el mismo diamante. Pero en la época de los mayas se trabajó totalmente el natural. Fibra de maguey. ¿Saben ustedes lo que es el maguey? El maguey o el ágave, como se conoce, arena y agua, madera, hueso, también la misma piedra como instrumento de trabajo. Ya fuera para darle forma o para abrir los agujeros. Les voy a contar que ahora para abrir un agujero tenemos que usar una máquina y lo mismo que el dentista usa en nuestros dientes, la broca de diamante, que en realidad se llama fresa. La diferencia entre los dentistas y nosotros va a ser únicamente el grosor y la broca. Porque incluso tenemos aquí una máquina que se tiene un gran... como que fuera un gran tubo y después ahí está atornillada la broca de diamante, que es lo que el dentista utiliza en nuestros dientes. Pues lo mismo se utiliza acá. Y por último, para el acabado, no para el brillo porque las piezas mayas nunca fueron brillantes, a excepción, pero son unas cuantas las excepcionales. Lo demás le daban una pátina, una pátina que era básicamente opaca o mate y usaban bien de los animales, grasa animal y corteza de árbol. Si ustedes quieren pasar tocando aquí, el de tocarlo está sumamente fino, tanto la madera como la piedra. También, si quieren darse una idea del peso de la piedra, pues pueden levantarlo. Esto sí lo van a levantar con las dos manos, por favor, porque pesa bastante. Y por último, pues vamos a ver aquí, ustedes pueden tomar sus fotografías si quieren. Aquí tenemos lo que se refiere al arte olmeca, aquí al maya y por último, del otro lado, cuatro piezas de los aztecas. ¿De qué color dijimos que es el jade que usaron los mayas? Bueno, es verde, pero ¿cómo le llamamos? Imperial. Perfecto. Bueno, ya que los mayas usaron jade imperial, los olmecas usaron un color muy particular, si ustedes se dan cuenta, todo el contorno del museo tiene este color, le llamamos verde azul o verde olmeca. Dentro de la tienda esto se va a presentar como jade princesa, pero en realidad es verde azul o verde olmeca. Prueba de ello que hay una figura, esta figura se llama justo azul de Dumbarton, porque se encuentra en un lugar que se llama Dumbarton Oaks, pero en realidad la pieza cuando la analizaron al ponerle luz tiene este color. Matías, 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 el minero en el cosillón. Miren ustedes, aquí, aquí en este lado tenemos otras piezas que son bastante interesantes. Los mayas usaron no solamente jade, usaron serpentina, usaron guatemalita, usaron piedra caliza, la piedra caliza especialmente para todo lo que era grande. Esta figura, la figura del jaguar, está en la costa sur de Guatemala y es una figura grandota, todavía está en el mismo lugar donde la encontraron, sin embargo, eso es una finca donde ahora se cultiva caña de azúcar, pero está hecho de piedra caliza. El chacmol, que es una figura de Chichén Itza en México, también es una piedra muy, muy grande, también es piedra caliza. Por último, cuatro piezas de los aztecas y después tenemos una pequeña sección con originales. Estos originales son la mayoría instrumentos de trabajo, algunas piezas para joyería, hay puntas de obsidiana, la obsidiana no es dura pero es muy importante. También puede ver que hay barro y hay conchas. ¿Por qué? Barro, conchas y jade representaba, bueno, hay diferentes razones para ello. En una tumba ponían conchas que representan el agua, el marro e el inframundo. La cerámica, la vida aquí en la tierra porque era lo que ellos trabajaron y el jade no es la conexión con la siguiente vida que ahora decimos lo que es la conexión con el cielo. De nuevo, los originales se terminan aquí, de las placas para acá son renguas. ¿Se recuerdan que les dije que los mayas creían que entre más piezas de jade llevase consigo a la hora de morir les iba a ser más fácil acceder a la próxima vida? Bueno, ejemplo de ellos este señor Pacal que fue un rey de Palenque en México en la tumba de este señor encontraron 1200 piezas de jade y pelé. Un hombre muy importante no muy poderoso era un rey que fue rey de Palenque durante 68 años. murió a la edad de 80 empezó a ser rey cuando tenía 12 y entonces prueba de ley era todo lo que le pusieron consigo. Todo esto lo usaba cuando estaba en vida pero la máscara culeraria fue agregado después de su muerte. Lo mismo sucede con la reina roja con la esposa de Pascal que en realidad tenía otro nombre pero los arqueólogos la denominaron como reina roja porque su cuerpo estaba totalmente cubierto de rumbo como esta. Los mayas aplicaban sin abrio que es un pico de mercurio para preservar el fuego y entonces cuando encontraron los restos pues se miraban luego. Ahora esta va a ser nuestra última parada prácticamente vamos a ver aquí una tumba y después nos vamos a dar vuelta para ver el cantar en esta tumba pues vamos a ver lo que ya mencionamos a los mayas nos enteraban con todas sus pertenencias entonces aquí vemos pues los restos que serían los huesos conchas jade cerámica y en particular en una tumba que se le llama la tumba 160 la cual fue encontrada debajo de la pirámide del gran jaguar en Pical pues se encontraron lo que a esta ahora le llamamos la máscara de Pical está en el museo de arqueroquía en la ciudad de Guatemala y era más o menos con este tamaño y este colorido en esta máscara encontraron únicamente dos piezas en jade que son los aretes o las orejeras el resto está trabajado en serpentina verde clara que es esto precisamente los ojos los trabajaron en obsidiana y concha blanca y los labios lo hicieron de esta concha que se llama concha espondilus que existe desde las costas de California hasta Ecuador pero los mayas usaron una específicamente que venía de Ecuador se llama concha espondilus y sirvió para hacer los labios y la ornamentación de la búsqueda original ahora aquí vamos a ver el calendario maya solo se voltea y nuestro calendario está dividido en 12 meses el calendario nuestro tiene cada 4 años un mes de 29 días después tenemos 28, 30 y 31 días mientras que los mayas tuvieron 19 meses 18 de ellos tenían 20 días ¿cuánto es 18 por 20? ¿a quién sabe? 18 por 2 36 36 36 36 36 36 36 y tenemos un solo mes este ese mes se llama Guayev Guayev es el último mes y tiene 5 días únicamente pueden ser los días sagrados pueden ser los días festivos que eran para completar los 365 días al centro hay una figura que se llama Pahuatún que quiere decir cargador del tiempo y por último pues los voy a invitar a que pasemos a ver lo que es el producto terminado por supuesto si ustedes quieren ver pasar a la